Con el propósito de brindar un panorama general acerca de lo que se encontrarán al graduarse e ingresar al sector productivo, y de la importancia de ser personas con valores que respeten y sepan respetar a los demás, se llevó a cabo la Semana de Desarrollo Humano, en la cual participaron estudiantes de todas las carreras que se ofertan dentro de la Universidad Politécnica de Sinaloa. Entre las actividades llevadas al cabo, se contó con la participación de Egna Leticia Ordóñez Ramírez, expresidenta de la SEMIC Mazatlán y subsecretaria de Desarrollo Urbano de Sinaloa, quien presentó las ponencias Tu desarrollo humano, base del éxito y rol de la mujer en la vida empresarial. En la primera enfatizó la importancia y la integridad de las personas y de cómo esto influye sobremanera a la hora de obtener algún empleo. En el caso de la segunda ponencia, habló desde su experiencia como estudiante de ingeniería y de las dificultades que tuvo que sobrellevar para poder concluir y elaborar el ramo de la ingeniería civil, una carrera que se tiene o tenía catalogada para hombres. Por otro lado, Juana Gaviño Contreras, doctorante de la UNAM, impartió la Conferencia Ética, Liderazgo, Sustentabilidad y Colaboración como rasgos fundamentales en el futuro del ingeniero, donde permitió a los asistentes mantener una amena charla, nutrida de las diversas opiniones de los jóvenes. Para finalizar con las actividades de los jóvenes de tercer cuatrimestre, que actualmente cursan la materia de desarrollo interpersonal, hicieron una muestra de video donde enfatizaron su sentido de pertenencia hacia la institución en la que estudian, presentándose así como cerca de 20 trabajos en formato de video donde expresaron su sentir.